El reto principal de iniciar en Lima básicamente es que vamos a iniciar las primeras etapas directamente en el desierto en arena. A lo largo de la carrera vamos a tratar de ir aprendiendo cosas y vamos a ir mejorando. Espero que nos dé tiempo a ir poniendo el coche a punto lo mejor posible. Hemos tratado de tomar todo lo fácil para terminar Dakar en una posición buena. Creo que vamos a tener mucho divertido aquí. Este es el número 9 y estoy muy contento de estar aquí.